Buenos días muchachos, PAMAE actualiza y incrementa la eficacia del SMCF, NECUPAM, que es el sistema ALARDE 160 del Ejército de Chile. Pero para entender un poquito el sistema de cohetería del Ejército de Chile, hay que ir un poquito más atrás. Por allá en el año 2014, en el marco de la FIDAE, o la Feria del Aire, desarrollada en Santiago de Chile, se presentó el nuevo sistema SLM de FAMAE, llamado por expertos de la prensa, especializada en defensa, como el hijo del rayo. ¿Ustedes recuerdan que la última parada militar el año, cuando participó el general Pinochet, pasó el rayo? Bueno, todo el mundo pensamos o creímos que eso había muerto. Y aquí comienza un nuevo proyecto que aparece el año 2014. Nuevo, actualizado, moderno. Por eso le dicen el hijo del rayo. Ya que anteriormente el proyecto era conocido como Rayo, un sistema lanzacohetes múltiple de 160 milímetros, desarrollado por la empresa Maestranza FAMAE, que recibe su asistencia técnica de la Royal del Reino Unido en el año 1989. O sea, el Reino Unido nos ayudó en eso. Este proyecto no prosperó siendo cancelado el año 2002. Eso se dijo. Y reflotado, los subsistemas y tecnología y derivados de éste estuvieron vigente y en plena producción. Nunca se terminó. Bueno, son cosas de, a veces que pasan en la industria militar, proyectos que se terminan, pero se hacen en forma debajo de la mesa, como decía vulgarmente. El nuevo sistema de lanzamiento múltiple o SLM FAMAE es fruto del conocimiento adquirido en el proyecto Rayo y ha sido desarrollado y asociado con IMI, la industria militar israelí. La empresa chilena que lleva años trabajando en desarrollo, como es DESA, en un sistema autónomo que dispone de un alto grado de capacidades con otros equipos de inteligencia, incluye nuevas capacidades de lanzar una variedad de gamas de cohetes. De 122, 160, 3, 306 milímetros. O sea, este sistema que hoy día nosotros tenemos, Chile tiene en este caso el ejército de Chile, puede llevar diferentes tipos de cohetes dependiendo de la bandeja que se le coloque. Se puede transformar rápidamente. Este último, el D3, 306, tiene un alcance hasta 150 kilómetros y un margen de error solo de 10 metros. En 2014, el ejército de Chile ha anunciado el reemplazo de su LAR-160 con el SLM FAMAE, y que incluye un moderno sistema de control de tiro, software con cartas de tiro, mapas digitales, un sistema de enlace, datos satelital, cohetes guiados, en resumidas cuentas, actualizado. La plataforma del SLM FAMAE consiste en un camión MAN de seis ruedas, motriz, con una unidad de lanzamiento adaptable instalado en la parte superior, y la incorporación del sistema de control de fuego NACUPAM, DESA. Además, el desarrollo de SLM FAMAE formó como referencia dos armas de industria israelí IMI de 160 milímetros, cohetes ocular de artillería de alta precisión que lleva una ojiva de 35 kilogramos. El extenso alcanza de cohetes guiados extra de 306 milímetros, con una ojiva de 120 kilogramos. La combinación ocular y el cohete extra permite al SLM atacar blancos en distintas distancias, es decir, de 10 a 150 kilómetros. Eduardo Aguilera, jefe de departamento de ROGSTEC, de FAMAE, indica que es una parte muy importante de la concepción de este sistema de esquema flexible, capaz de adaptarse a cualquier sistema de cohetes de artillería de FAMAE. Ofrece ahora un sistema como un complemento sistema de artillería de cohetes LAR 160, actualmente uno en el ejército de Chile. Ricardo Cortés, gerente de ESA, dijo en su debido momento que este sistema de control de fuego NACUPAM, fue desarrollado en estrecha colaboración con FAMAE, por la que con razón se puede decir que está hecho a la medida. En resumidas cuentas, este sistema podemos, si lo miramos visualmente, es un sistema adaptable de acuerdo a la realidad, de 10 a 150 kilómetros. ¿Qué va a hacer FAMAE con esto? Lo que ha dicho FAMAE, la empresa que el año 2021 desarrolla un programa de mantenimiento destinado a preservar y darle mejores capacidades de operaciones al sistema de mando y control del fuego de NACUPAM utilizado por el sistema de cohetes LAR 160. Es decir, va a haber una actualización de este sistema. Y aquí hay que aclarar varias cosas. El SAC LAR 160 fue desarrollado a finales de década de 1970 por la empresa israelí IMI, hoy que es parte de Elvin System, que incorpora la institución en el año 1993, posee dos contenores montados en camiones Mercedes Ben Mb-2653. Equipada cada uno con 13 cohetes MK-4 de 160 y logra una distancia de 45 kilómetros. El año 2015, FAMAE diseñó el SMCFE NUCUPAM con equipo conjunto desarrollados con DESA, que fue integrado también al grupo número sexto de Dolores, el año 2015, y pasó un periodo de garantía al programa de evolución técnica, hardware y también software. De acuerdo, si a ustedes les interesa, al Memorial Anual Financiero 2021, la institución solicitó a FAMAE proseguir el Plan de Consideración de Mantenimientos Preventivos de NUCUPAM. Se supone que este sistema, o las características de este sistema, van a ser más modernos. Le permite tener el control de la totalidad de variables balísticas, incluso los escenarios cartográficos, el uso de cualquier tipo de cohetes, no importando su procedencia de fabricación. Y además, se le agregaría un sistema de poder lanzar misiles inteligentes. Ya, tierra a tierra, pero misiles inteligentes que se puedan corregir en el momento. Esta solución tecnológica de la industria de defensa nacional muestra las unidades en red a través de cartografías digitales diferenciadas por capas que permiten insertar zonas en línea de apoyo de fuego. NUCUPAM cuenta, entre otras, características de la simbología OTAN 2525B, ruta de marcha, calculador balístico, para diferentes tipos de munición, el estado de emisión para cada uno de la red y manejo de dron como estación de control. El sistema NUCUPAM permite su integración, el sistema también trancal, se le puede incorporar, cohete de 70 milímetros, sistema lanzador de cohete de 122 milímetros, que será montado también en el proyecto del Leopard 1B, que debería finalizar el año 2022. ¿Por qué le traigo esto? Porque es muy interesante este tipo de proyecto por dos razones. Este proyecto que estaba muerto, nunca estuvo muerto, si estuvo siempre funcionando. Y la segunda, que se ha ido actualizando, dentro de las actualizaciones más importantes, es el rango de error. Se habla de 10 centímetros, o 0,5, incluso alguno dependiendo del misil, del cohete, perdón. Y se puede incluir dentro de este nuevo, actualizaciones, cohetes modernos, con capacidad que se pueden corregir en el aire. Es decir, ir modificando la posición de acuerdo a la necesidad. Y lo más interesante, que se pueden cambiar las cápsulas, o las coheteras. Puede haber uno de 70, 122, 306, 160. Va a depender, de cierta forma, del sistema que se necesite. De 10 a 150 kilómetros. Felicidad al ejército de Chile.